Estamos como en un gesto mecánico dirigido con la mano al micrófono. Bueno, les dejo a los amigos que vienen de voltear a hacerlo con sus lecturas. Eduardo, Pia y Vicente, que se han tomado el trabajo, para mí es más cada vez trabajoso, es leer algo que se escribe, con la edad, con la acumulación de lecturas, con la problematización cada vez más inevitable, el acto de leer, leer se hace difícil. Entonces me considero, no un engañador, pero cada vez que me preguntan si leíste tal o tal cosa, digo sí sin aclarar si leí dos páginas, cinco páginas. La verdad es lo primero, casi lo que predomina, porque en realidad me doy cuenta de la dificultad extraordinaria que consiste cada vez más en leer. No ocurre con la novela, con Rojo y Negro no ocurre, y creo que no me ocurre con Bruce, que no lo termine de leer, pero en gran medida lo he leído el tema. Entonces hay algo en nuestras escrituras, que anticipadamente se debe preparar para la crítica, ¿qué quisiste decir? Es decir, como eso me pasa hace por lo menos 40 años, yo ya venía bien preparada. Entonces se me ocurrieron escribir formas parecidas a la novela, porque estimo sobremanera el ensayo. Yo creo en gran medida que un puñado de obras artísticas importantes, salvan a una nación, no está ocurriendo esto con la Argentina ahora. Atrevo a decir esto en presencia de nuestra querida amiga, la Ministra de Cultura. Pero es una responsabilidad de todos, obviamente. Hoy, en el homenaje que hacíamos a la Ciudad de México, ocurrió en su historia un acontecimiento fundamental que aquí no tiene parecido. Tiene algunos lazos, pero ocurrió la revolución de Pancho Villa, de Zapata, y aparecieron los grandes muralistas. Uno podrá decir que no es una causa y efecto determinable con tanta precisión. Pero esto fue escrito, lo escribieron problemáticos personajes, como los consejos, todos los problemáticos que se quieran. Y no, hermano, fue Trotsky ahí. Es decir, un escritor de la política y del arte. Por eso no estoy diciendo nada inconveniente de la Argentina. Estamos cerca de esas cosas. La Argentina está cerca de esas cosas, pero está cerca peleándose mal. Si con Borges estuvimos cerca de acompañar procesos de cambio de gran envergadura, solo que la literalidad de Borges decía lo contrario. Si superamos ese horizonte fatal que nos hace ver de manera tremendamente literal, podemos perfectamente reencaminar lo que hoy es necesario en la Argentina para impedir que caiga en otras manos, que son, no pocos, quizás sean mayoritarios, pero aún tenemos tiempo de impedir que caiga en otras manos, sin que las manos en las que pueda caer terminen no gustándonos. Pero tenemos tiempo para discutir en ese hiato que se produzca entre las manos que van a borrar la historia, van a borrar cualquier problema de relación de la política con el arte, de las grandes artes plásticas con la poesía, del surrealismo con la revolución, de los grandes cambios, por lo más tímidos que sean, con el forrecimiento de una gran camada de poetas nuevos, con la aparición de nuevas revistas. Todo eso va a ser borrado y tenemos que pelear para que eso no ocurra. Y lo que puede ocurrir puede ser algo menor también, sin duda. Argentina se preparó para cosas mayores como todos los países. Estamos preparados para cosas mayores y sus instrumentos electorales, su jornal político, su escena política, además por eso estar a la altura de las cosas mayores para las que estamos preparados. Pero lo que sí debemos saber es que no debemos estar preparados para una especie de conclusión de todo lo que, por más incompleto que fuera, tratamos de decirlo. En estos diez años se trataron de decir muchas cosas. Solo con decir, se trató de decir, es suficiente. No es necesario hacer ningún tipo de propaganda sobre realizaciones que siempre tendrán el cerro de incompleto. Un país trata de decirlo. Y la Argentina tiene un caudal tan enorme que viene de lejos que encuentro esta situación tan tremenda como aquello que amenaza con que desaparezca o que todo país, para hacerlo, trata de decir. El otro día viene un programa de televisión algo que me parece totalmente comprensible. ¿Cómo insultar a que vota otra cosa? No lo podemos hacer. No es posible hacerlo desde ningún punto de vista. Ni siquiera de la oportunidad electoral. Se votó otra cosa mayoritariamente en la capital de lo que la mayoría de los que estamos acá, supongo, hubiera querido. Pero otra cosa es analizar los supuestos errores de los que intentarían decir que es un voto que no va y que hay que comprenderlo. Hay que comprenderlo, pero ahí no se termina la cosa. Entonces, creo que es un error criticar a los compañeros que puede irse de la mano en la comprensión oscura de ese voto o el apartarse de ese voto de una forma congojada. No soy un politólogo frente a ese voto. No estoy frente a un pizarrón donde digo y esto era así porque no se comprendió tal cosa, 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 tal cosa. No, no, no. Si trato de comprenderlo, también trato de criticar ese voto. Criticar no es demostrarlo. Entonces, no bajemos el nivel de la crítica tratando de hacer de nuestro lenguaje la idea del que viene a comprender lo que de todas maneras pasaría, de lo que de todas maneras no es tan grave, de lo que de todas maneras podríamos esperar. Porque total, como se dijo, si mueren dos chicos en Buenos Aires, ¿quién no lo lamentaría? En una situación tan semejante que si mueren en Formosa, lugar donde hay un gobierno de signo diferente. Claro que ese es un problema que puede estar bien planteado. Pero hasta cierto punto, en realidad el país vivió durante 10 años culpando por toda clase de accidentes a las autoridades del país. No digo que las autoridades no sean responsables, digo que el efecto de una causa rígida por la cual se responsabiliza a las autoridades, también sería posible ver, en el ejemplo trivial de decir qué maquinista quisiera que se mueran 30 personas en un accidente o en una estación. Nadie quiere eso. Pero el nadie quiere eso le expo a la historia de su rugosidad más trágica. Y quizás a nosotros nos faltó un poco el deseo de lo trágico. Vivimos en una suerte de felicidad muy compactada. Incluso toda la publicidad que escuchábamos fue así en gran medida justa porque se hicieron muchas cosas. Pero lo que hay que hacer con nuestra conciencia ahora es preguntarnos mucho más a fondo si además de comprender, como es posible no comprender nunca, debemos ser más duros con nosotros mismos y también con un tipo de voto que no sé cómo definirlo, porque todo voto se da de una conciencia profunda. No se puede medirlo como un voto de oportunidad. Se da de una conciencia profunda, aunque sea irresponsable, aunque sea a cambio de una miraja, lo que fuera, está escrito en la Biblia eso. Se da de una conciencia profunda. Entonces hay que encontrar nuevas palabras. Pues no digo esto, que quizás está fuera de lugar, y perdónenme si te olviden que fuera de lugar, pero creo que todos sentimos cosas parecidas. Es que se me ocurrió por esto escribir novelas a las que no las llamo así porque me parece, me pasé la vida escribiendo ensayos con muy pocos lectores, situación a la que hay que conformarse de antemano, porque también es cierto que el modo de lectura de la Argentina está muy graduado, muy osificado, muy regido por ley del mercado, por un enorme aparato de divulgación. Yo no participo en eso, por lo tanto me parece que los que no participamos en eso ni tenemos que criticar el modo extenso de la divulgación, que me parece bien. El propio ministro de Economía, que es un gran ministro de Economía, dice que voy a explicar para que estén claros para la gente. Me parece bien que esa frase sea un tema tan largo como la economía, pero también me parece que hay laboratorios secretos del lenguaje. Narrar la tortura, por ejemplo. Es cierto que yo me animé a hacerlo, es irresponsable, porque, cito bien Eduardo André Malraux, la famosa novela sobre la revolución del Chancayseque. ¿Me ayudas? ¿Cómo se hizo? ¿Tiempo del desprecio? La condición humana. La condición humana. La condición humana, lo dijo en la antigua adolescente. Ahí se narra como se quema una persona viva en un tambor en el fuego de una locomotora. Y lo narra como narraba a Malraux, con su piedad, también lo que dice Pia Gacetto malocianamente, raro Malraux, ¿no? Si está el rol. Y le narraba como que en la historia menos que ideologías, aunque él la tenía, era una ideología que primero fue anarquista, izquierda, y después bolista, o sea, conservadora ilustrada, le parecía que no había por encima de ningún, que no había en las ideologías algo que estuviera por encima del hombre trágico, del militante de cualquier grupo que sea, capaz de sufrir y de ser enviado a los peores tormentos, y que había una responsabilidad del hombre político, del novelista político de poder narrar eso. Lo mismo la gran escena incluso por la de Eduardo Marrón, que en el 70 lo leíamos mucho porque la verdad que se leía Perón, pero Perón no es un escritor trágico, Perón es un escritor grave, diría, no trágico, porque es muy grave, humorístico, todo lo que se quiere, todo lo que escribe sobre la vida militar tiene características graves, es decir, ve lo grave de la historia y así se comportó en su tramo final de su actividad, que siempre en material para la discusión. Cuando Marrón escribe su gran entrevista con Mao Zedong, es una entrevista de Macupi de la historia, es muy difícil lo de escribir algo así, él no se puede decir que tuviera mucho que ver con Mao Zedong, pero va enviado por De Gaulle a hacer un pacto con Mao Zedong y por lo tanto la composición es una conversión política que termina siendo una composición poética famosa de Sena que el ejército de la larga marcha se alimentaba, sí, que el marrón le pregunté ¿qué comían? no se alimentábamos, ¿de qué? de corteza de los árboles, pero todo con una gran austeridad, quizás un escritor argentino podría un poquito más de bambolla un ejército de cien mil personas que se alimenta de corteza de los árboles, entonces los países tienen ese momento irraigado yo quise tomar un poco ese momento describiendo escrituras describiendo situaciones que no tienen ninguna referencialidad por supuesto que pensé en V.S. que él les ama hay que pensar en esos personajes como por ejemplo el Perín Longhi piensa elogiosamente de un personaje que se llamaba Alejandro Lozada que fue asesor de Ombanía fue nuestro amigo David Viña de Ombaniato viejo de Ombaniato y le hace un gran elogio en el prólogo de su martitierro al fin de José Hernández y su mundo ¿por qué? porque Alejandro Lozada escribe un libro interesantísimo llamado Andá Cantar de Gardel con su crítica al momento que él vivió como asesor de Ombanía recuerdo que yo leí ese libro un poco asombrado también era joven seguro de que muchos en la cama lo recuerdan Alperín sí lo recuerdo miren qué curioso cruzando la casa de Madre yo iba a la casa de gobierno y siempre se preguntaba ¿qué voy yo a hacer aquí? ¿qué voy a hacer aquí para alguien como yo? y era un especialista Martín Fierro también que le da todo su documentación sobre Martín Fierro Alperín Dómin y sin lo cual Alperín Dómin hubiera poder escribir ese gran libro un poco equivocado me parece que es un gran libro sobre Martín Fierro entonces tenemos estos personajes pudo seguir los amas y luego que llamaríamos un gorila de un gorila del 55 sin embargo es un hombre de una refinada cultura un hombre director de Proust precisamente y es un personaje de la tragedia argentina ¿cómo dirigirse a ese personaje? de una forma fácil es honorar de él la segunda forma fácil es el repudio ninguna de las dos me parece impracticable pero hay una tercera que es y lo traté de hacer eso fantocescamente por eso hay una tercera que no es fácil que es tratar de comprender como un personaje así se convierte en el tipo de asesor que fue se convierte en un dandy un hombre de mundo capaz de hacer la convocatoria más múltiple quise examinar ese lugar de la historia argentina en el centro de discusiones de la manera completa en que está enbebido en nuestra vida porque nadie se puede del ligar de un episodio desahidro en vez de señalar con torpeza las situaciones que si le tocan a alguien finalmente nos tocan a todos por eso se me atiné a para describir torturas de una manera indirecta como si fuera un roso rico que cayera sobre ella y hice al jefe de la violencia y a este hombre que era un hombre que creía una teoría de los dos demonios lo hice finalmente el último representante de la crítica de los dos demonios porque es difícil una sociedad salir de ese cerrojo la sociedad argentina cree haber salido de ese cerrojo repudiamos toda la teoría de los dos demonios por supuesto por supuesto cuando se nos dice entonces volvemos todo otra vez volvemos a empujar las armas no fue mi caso lo que lo asumo hace caso y la respuesta es bueno no por supuesto están los jueces hay que seguir juzgando entonces la teoría de los dos demonios en su en su crítica disparadora falsamente es una crítica en el fondo que coloca en el lugar de las víctimas no a los que actuar el nombre del Estado la teoría de los dos demonios para ser efectiva precisa la teoría del Estado que haga responsable al Estado pero no que diga si es como esta molesta teoría volvemos a hacer todo otra vez yo intenté hasta decir eso por eso puse como jefe máximo a la guerrilla lo hice como fantoche porque puse el oficial de inteligencia que se educó en Francia que es el que asesora al diario liberal lo hice hablar en ese lenguaje de los servicios afrancesados un absurdo pero es cierto que los servicios franceses estuvieron acá así que no siguen estando porque no son los del menor o del mayor que es la verdad no, no además son regalos a mí el examen lo hice fantochesco lo hice como un dandy fantochesco también lo hice como un dandy en un lugar inadecuado en tanto concentración en tanto concentración lo hice con el ruido de helicóptero y el jefe máximo a la guerrilla y el director del diario secuestrado son los últimos que creen efectivamente en la heroicidad esencial del héroe de guerrilla si me preguntan a mí si creo después de haber leído todos los libros que se publicaron sobre el tema digo no sé no sé lo que soy pero hice uno yo y le puse nombre indígena le puse nombre de marianito rosas mariano paquetruz le puse su nombre indígena no sé qué quise decir sigamos esperanzados no repitamos lo que ocurrió pero sigamos esperanzados bueno muchas gracias aplausos aplausos